Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que PSOE y Podemos han pactado ya en la comisión permanente? Pues mira, en el propio pacto que ellos llaman pacto por el progreso, en el punto 2 exactamente, hablan de la derogación de la ONCE. Y dentro de la derogación de la ONCE ellos proponen el cierre de los colegios que según ellos discriminan o por razones de sexo o por razones de educación especial. Ellos lo que no quieren es que los niños de educación especial tengan centros especializados donde poder atender sus necesidades, donde poder atender realmente lo que necesitan para poder integrarse en la sociedad y poder tener un futuro con un desarrollo muy acorde a sus circunstancias. Ellos piensan que esto es discriminar y lo que pretenden es que este tipo de niños pues vayan a colegios donde están el resto de los niños normalizados. Algo, vamos, que es una aberración a todas las luces. Pero señor Moreno, si están hablando en un pleno municipal de la derogación de la ONCE eso es una competencia nacional, ¿no deberían esperar a que el gobierno en todo caso derogue esa ley, la cambie, poner ellos la venda antes de la herida? Sí, nosotros lo llevamos al pleno municipal porque en Alcorcón tenemos un colegio de educación especial igual que lo tiene Leganés, igual que lo tiene Getafe, que lo tiene la mayoría de los municipios como no podía ser de otra forma, para atender las necesidades de los niños con muchas, con diferentes discapacidades y que los padres libremente puedan decidir a qué tipo de colegio llevan a su hijo. Bueno, pues aquí no, aquí ellos ya directamente, pues lo que hacen es como hacen todo, ¿no? De forma autoritaria, de forma unilateral y ellos piensan, ellos creen y ellos deciden y sin consultar, bueno, pues tiran para adelante y van hacia adelante con una iniciativa que ya te digo que está firmada en el pacto, que llaman ellos Pacto de Progreso por el Partido Socialista y Podemos en Alcorcón, bueno, en este caso en Nacional, lo que es Podemos, Podemos de Pablo Iglesias lo tienen firmado y, bueno, es una aberración, de hecho ya existen dos plataformas pues de familias y de diferentes asociaciones, de diferentes tipos de asociaciones de discapacidad que están recogiendo firmas a través de páginas web. Una es la plataforma inclusiva, sí, especial también, que es una plataforma nacional en donde llevamos más de 200.000 firmas recogidas pues para paralizar lo que entendemos que es una aberración, ¿no? Es que lo que sí es discriminar es intentar quitarle a estos niños la posibilidad de poder acceder a una educación acorde a sus reales necesidades, no a las necesidades que algunos políticos piensan que son las que deben de tener. Y ustedes en la iniciativa que van a llevar al pleno del próximo miércoles, ¿qué es lo que van a proponer? ¿Que no se cierren esos centros? ¿Qué capacidad tienen de conseguirlo? Efectivamente. Bueno, nosotros vamos a intentarlo con toda nuestra fuerza. De hecho, ya estoy en contacto con los demás partidos, con Vox, en el resto de municipios, en la Comunidad de Madrid donde tenemos representación para intentar que se meta en todos los plenos de los ayuntamientos una moción igual o parecida porque creemos que es más necesario que nunca que, para empezar, estos señores que tanto hablan, tanto comunistas como socialistas que tanto hablan de progreso, se les quite la careta y se vea realmente que lo que son son unos totalitarios, que lo único que quieren es coartar la libertad y que todos pensemos de la misma manera. Entonces, con nosotros por ahí no vamos allá a ningún sitio. Nosotros, de hecho, en la comisión plenaria que hemos tenido ya en Alcorcón al respecto sobre esta moción y otras cuantas que van al pleno, bueno, el Partido Socialista y Podemos ya han votado en contra de dar su apoyo y a favor del cierre de los colegios de educación especial. Don Pedro, vamos a explicar a nuestros espectadores qué son los centros de educación especial. Son aquellos colegios para los niños que tienen alguna discapacidad, alguna necesidad especial que requieren, por tanto, una atención muy particular, muy personalizada. ¿No es así? Efectivamente. No son centros escolares al uso. Son centros escolares donde tienen sus propios enfermeros porque muchos de estos niños sufren crisis epilépticas o tienen diferentes enfermedades y tienen que estar atendidos con algún enfermero. Son niños que en la mayoría de los casos ni siquiera son capaces de retener el esfínter, con lo cual necesitan también técnicos que sean capaces de ayudar a esos niños a cambiarse, a cambiar sus pañales, a cambiar su ropita. Son centros en los que hay estimuladores, en los que hay logopedas, en los que hay fisioterapeutas, en los que hay terapeutas ocupacionales. Es decir, es un tipo de educación muy, muy, muy centrada a buscar un desarrollo del niño con discapacidad para que en un futuro… Vamos a ver, a muchos de estos niños les da igual saber por dónde pasa el Guadiana, el Guadalquivir, el Júcar y el Ebro. Lo que tienen que aprender es a ponerse una zapatilla, a poder atarse un cordón, a poder vestirse y a poder ser lo más independiente posible. Entonces, señor Moreno, ¿qué nefastas consecuencias tendría que coger a este niño y meterle en una clase ordinaria? Hombre, para empezar, estos niños que en muchos casos son autistas, un niño autista que sea un poco hiperactivo tú no lo vas a poder tener sentado en una silla, eso para empezar, es totalmente imposible. En segundo lugar, si un niño de estos, que es lo más común, tiene necesidades y se las hace encima, como es lógico, que para eso tienen sus pañales, el profesor que está estudiando, que está enseñando lengua, que va a parar la clase para cambiarle los pañales. Estos niños que en muchos casos ni siquiera saben comer solos, que tienen dietas especiales para poder tener una mejor calidad de vida y poder frenar de algún modo su enfermedad, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién los va a atender? Para parar las clases, para eso, para además a los demás niños hacerles partícipes de todo esto, es algo totalmente inviable. Si las consecuencias son tan malas, ¿por qué los comunistas y los socialistas quieren acabar con estos centros? Pues mira, muy sencillo Javier, ellos tienen muy metido en la cabeza el tema de la segregación, de la igualdad, del no marginar, cuando lo que realmente no es integrar, porque no es integrar, es meter a estos niños, es quitarles esos centros, es meterlos en colegios normales, es que eso no es posible. Porque entonces lo que sí que va a pasar es que cuando se los metan colegios ordinarios, sí que van a ser discriminados, totalmente. Porque es que estos niños ni siquiera tienen la facilidad de bajar y estar en un patio, en un recreo común con los demás niños, porque necesitan que los recreos y sus patios sean recreos para que en muchos casos, como su movilidad es muy reducida, en caso de caerse, pues no se produzcan heridas. ¿Qué van a reforzar todos los patios de todos los colegios de España para que puedan adaptarse a los niños con discapacidad y con movilidad reducida? Es que es una locura, es que es una locura, una auténtica locura. El hecho es que lo tienen firmado, es que el pacto está, si usted coge el pacto que tienen firmado, que se llama Pacto por el Progreso entre Partido Socialista y Unidas Podemos, usted se va al punto 2.1, donde habla de la derogación de la LOCSE, y en el punto 2.1.1 ya te dice exactamente que hay que cerrar los colegios donde se discrimine por sexo y por necesidades educativas especiales. Una aberración a todas luces. Increíble. Don Pedro, perdóneme, aprovechando que estoy hablando con usted, hay un tema sobre el que le quiero preguntar, que no tiene nada que ver con todo esto, pero no puedo resistirme a hacerlo. Tengo entendido, según me han informado, que en Alcorcoy hay un poco de plaga de una serie de cotorras argentinas que están anidando y que incluso en un abeto, estas cotorras, que es una especie muy invasora y muy ruidosa, por cierto, han construido un nido de más de 100 kilos de peso. Se está proponiendo que se destruya para evitar accidentes, puesto que está situado muy cerca del Instituto Josefina Aldecoa, con lo que pasan niños y jóvenes, muy cerca por el sitio pasan mayores al lado de la farmacia que hay ahí, pero para el parecer el concejal de Parques y Jardines se opone a quitarlo, dice que no es un peligro. ¿Qué pasa? Que hasta que no tengamos un disgusto no van a optar por tomar esas precauciones. Eso parece, don Javier. Mire, yo estuve reunido con los barrios, esto es el barrio de Bellapistas de Alcorcón, pero no solo pasa aquí. Si usted se va al Parque de la Paz, que está en el Parque de Lisboa de Alcorcón, pasa exactamente lo mismo. Como usted sabe, estas aves anidan en manadas. Los nidos son, bueno, cualquiera que se meta en internet lo puede leer, el mínimo pesa 100 kilos. Hay árboles que ya no pueden sostener este peso, además del ruido de cómo tienen las aceras y del peligro que supone para las aves propias españolas, como es el gorrión, por ejemplo. Bueno, pues nosotros hemos ido, nos hemos quejado ante la concejalía, nos hemos unido con los vecinos, los vecinos han puesto mil quejas y en el pleno anterior nosotros hicimos un ruego al concejal de Parques y Jardines pidiéndole que por favor se atendiera la demanda a vecinales y se revisaran estos nidos porque estaban a punto de caer en muchos casos y como caiga realmente sí que va a haber un problema porque son más de 100 kilos que como caiga encima de una persona, pues imagínese. Los nidos de las cotorras argentinas, sí. Sí, pues la contestación del concejal de Parques y Jardines es que no hay ningún tipo de peligro, que no pasa nada, no hay ningún problema, que para qué lo van a quitar si no hay ningún tipo de problema, o sea que allá a ellos, avisados están. Como les caiga a alguien en la cabeza esos 100 kilos de nido ahí fabricado en el árbol, pero en fin, poder aparecer una frivolía pero no lo es, es un peligro real. Volviendo al asunto que hoy nos ocupa, el de la educación especial, lo único que puedo hacer don Pedro es desearles mucha suerte, que traten de sacar adelante su iniciativa, aunque que nos pillen confesados, porque como le digo, el gobierno lo intentó en la anterior legislatura y en esta seguro que Isabel Celá insiste en sacar adelante esa reforma de la ley orgánica, de la ley de educación, que contemplaría ese asunto, ¿eh? Sí, no, no, te pinta muy mal, pero bueno, tiene que saber que a los padres de los chicos que van, llevan a sus colegios, a los centros de educación especial, los va a tener en frente y digo nos va a tener en frente porque a mí me toca también directamente, porque yo tengo unico con discapacidad, que va a un colegio de educación especial, público, porque luego somos los de Vox, los humanos, los que no llevamos los niños a centros públicos, pues el mío va a un centro público y no tengo ningún problema, lo que tengo problema es que lo cierren. Nosotros hemos quedado y estamos dentro de las plataformas y nos vamos a movilizar, por supuesto. Don Pedro Moreno, portavoz de Vox Alcorcón, muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Un placer y un honor estar en su programa. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, gracias.